Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición, y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Daniel Gutiérrez y tengo el gusto de estar acompañado por tres amigos con los cuales vamos a compartir lo que aprendimos en esta semana. Quisiera que se presentaran y me contestaran la pregunta de qué han sentido cuando los han engañado y se han dado cuenta. Hola, mi nombre es Dana Gutiérrez. Yo creo que el sentimiento más grande o como que lo más que he sentido ha sido decepción. ¿Decepción? Hola, mi nombre es José Luis Moreno García y yo lo que he sentido es tristeza. ¿Qué tal? Soy Norma Villegas y yo he sentido tristeza también. Bueno, en la lección de esta semana vamos a aprender un personaje que vivió algo de esto, pero ¿qué les parece si para empezar, Dana, nos diriges a nosotros? Claro que sí, claro que sí. Inclinamos el rostro y veremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchísimas gracias, Señor, porque una vez estamos reunidos aquí para aprender sobre tu palabra. Te quiero pedir, por favor, que hables en nuestros corazones y nos ayudes a aprender lo que tienes hoy para nosotros. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dana, cuéntame cómo fue lo del nacimiento de... Así es. Bueno, ya estuvimos aprendiendo en las lecciones pasadas sobre Abraham, sobre Isaac, pero ahora vamos a ver sobre el hijo, los hijos de Isaac. Rebeca se embaraza y se da cuenta que tiene dos hijos porque se la vivían peleando. Cuando imagínense para una mamá embarazada sentir, si con un solo bebé ya es bien difícil cuando patean y se mueven. Ahora imagínense con dos y que se están peleando dentro del vientre. Entonces llega un punto en el que Rebeca se harta y que incluso piensa, lo dice en la Biblia, dice que Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, ya estaba harta al grado de pensar que ya no quería seguir viviendo si sus dos hijos iban a seguir peleando dentro de su vientre. Entonces consulta a Jehová y Jehová le responde. En el libro de Génesis 25, versículos, el versículo 23 dice así. Y Jehová le respondió dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. O sea, Dios le dice desde el principio, Dios le dice desde el principio que el mayor iba a servir al menor. Ok, es interesante porque ahorita no es como que tenga mucha importancia, no eso de ser mayor o menor. Pero en ese tiempo sí era algo muy trascendente, era trascendente. Pero por qué? A ver, no, José Luis me estaba platicando precisamente eso. Sí, es interesante porque es importante en el sentido de que el mayor al tener la primogenitura tiene la responsabilidad de toda la casa. O sea, ciertamente algunos tienen herencia, pero él es el responsable de juzgarlo. Él es el responsable de guiarlos. No había sacerdotes, no? No, él era sacerdote de la familia. Espiritualmente él era el encargado de que todos siguieran a Jesús. Y ahí me gusta algo porque es como hoy en día es el que daba la cara. Si había problema, él tenía que ir a dar la cara. Si tenía que juzgar, él juzgaba porque esa era su responsabilidad. Era como el padre de la familia, era el sustituto. Por eso era el primogénito, era el primero, el principal. Y en la actualidad también se ve cuando hay en los países que todavía se maneja con reinos. El primogénito es el rey, con el trono y gobierna todos los príncipes, todos los herederos tienen parte, pero el que gobierna, el que dirige, el patriarca es el rey. Entonces ahí podemos ver la importancia de la primogenitura. Ok, y por eso se le llama patriarcas entonces, porque eran como el padre de esa familia de lo que platicabas. La tribu del. De la tribu, exacto, de toda esa familia. Y de ahí podemos platicar un poquito de cómo eran estos dos hermanos. Uno de ellos, creo que José Luis también nos iba a platicar un poquito de cómo era Jacob. Jacob, es interesante, Jacob era quieto. Y cuando se refiere a quieto es a la palabra tam, que se le atribuye también a lo que es a Noé. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, verso 9. Dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, que era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó con Dios. O sea, el carácter de Jacob era un carácter justo, un carácter tranquilo. Era tam, era pasible. Pasible. ¿Y cómo, y cómo era Esaú? Esaú era más activo, más aventurero, más este, dado a la obtención de los placeres. Ok. Desde pequeño se va viendo esa, esa diferencia entre uno que era reflexivo, como decía José Luis. Ajá. Tendía la meditación, un espíritu pasible, y el otro, la casa, ya desde los oficios que adquirieron, la casa, la aventura, la adrenalina. Ajá. Y donde tristemente la misma Biblia nos revela en Génesis 25, 32, que una vez regresando de casa, justamente de cazar, verso 29 dice que guiso Jacob un potaje y cuando Esaú regresaba del campo le pide de comer. Y entonces Jacob le dice, véndeme este día tu primogenitura. Esaú le dijo, me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y por un plato de lentejas le cede la primogenitura a su hermano. Y eso, ¿por qué sucedió? ¿Qué significaba? Por su mismo carácter, pues él obteniendo el placer inmediato, no pensando en el futuro, él satisfaciendo su necesidad inmediata, despreció una distinción de tanta trascendencia tan significativa. Que llega, llega a ser muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, pensando, aplicándolo a nuestros días. Yo como estudiante, José Luis, como estudiantes, ¿no? Tengo muchas tareas que hacer, pero pues es más divertido el placer inmediato de agarrar el teléfono. Una serie de Netflix, un TikTok. Una serie, sí, me veo un capítulo, dos capítulos o entro un ratito a TikTok. Ese placer inmediato me está deteniendo de hacer las tareas que probablemente me van a afectar en mi calificación, que me va a seguir afectando en cosas que no aprendí, que cuando llegue a trabajar no voy a poder hacer las cosas bien. O sea, es todo un domino que por ese placer inmediato pongo en riesgo mi futuro. Exactamente. Sí, y también lo que hizo Jacob al momento de vender, o sea, como querer comprarlo. Él no miraba la importancia de la primogenitura. Pensaba que era algo que se podía cambiar, hacer un trueque, le decimos nosotros. Y eso es peligroso. Creer que la salvación, creer que las cosas se pueden hacer por trueques. Así es. Es el dicho, ¿no? De que el fin no justifica los medios, que muy probablemente, o muchas veces con las mentiras blancas, de que no pasa nada, si le miento un ratito como quiera al final, las cosas van a salir bien o no. Estamos haciendo algo mal, debemos estar conscientes de que estamos haciendo algo mal. Y hay un pensador que dice que no podemos llegar a la meta fracasando. Ejemplo, no podemos hacer trampa para alcanzar un objetivo. Porque si tú alcanzas ese objetivo con trampa, no alcanzaste nada. Fracasaste en la vida. Porque el tramposo, al hacer cosas que, ejemplo, las tareas en la actualidad, me doy copia. Estoy haciendo trampa. Al hacer trampa no estoy aprendiendo. Al no aprender, quizás engañar al profe, pero me autoengañé también a mí. Porque en la vida futura me va a afectar. Claro. Y de ahí, y eso lo lleva incluso a engañar a su papá. Y entonces él se disfraza, se pone unas pieles por ahí, porque su hermano era muy velludo y él era tan velludo como una botella. O sea, era muy lampiño, no tenía vellos. Y entonces engaña a su papá y le roba la primogenitura. Se enoja a su hermano. Ahora sí, se enoja a su hermano y tiene que salir huyendo. Y el castigo de su mamá, de su mamita, es que no la vuelve a ver tristemente. Pero, pero no se vayan, amigos, porque esto se sigue poniendo muy interesante. Vamos a regresar después del corte. La lección de Betel es que existe una conexión entre el cielo y la tierra. Y que esta conexión es la escalera de Jacob, que es Dios mismo. Por eso, Jacob toma una de las piedras que había colocado debajo de su cabeza, una piedra que guardaba relación con su extraordinario sueño, y la levantó como un pilar. La palabra hebrea para pilar, matseba, de pie, se refiere a la piedra vertical. Muzaf y Nitzaf designan la escalera que se eleva y el Dios de pie. Jacob unge la piedra para representar que la consagró como un monumento y así transmitir una lección espiritual. Esta piedra recuerda las lecciones de la escalera de Jacob, la conexión cielo-tierra. En contraste con el nombre de Babel, te recuerda el vano intento de los hombres que nunca llegaron a la puerta de Dios. Betel asegura que estamos en la casa de Dios. Muchas gracias por seguir con nosotros, amigos. Estamos encontrando una belleza muy interesante en esta historia de este personaje bíblico. En lo que él va huyendo de su hermano, sucede algo interesante, ¿no, José Luis? ¿Qué le pasa a él? Es interesante porque él tiene un sueño. Cansado, descansa y tiene una visión de cómo una escalera conecta con la tierra. Con el cielo, el cielo con la tierra. A mí me gusta esa parte porque en el libro de Génesis, capítulo 28, en el verso 22, dice, Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dé el diezmo apartaré para ti. Cuando Jacob dice eso, dice, Señor, tú vienes hacia mí, tú desciendes a mí, yo no tengo que ir hacia ti, tú me das todo. Entonces, de eso que tú me das, yo te devuelvo a ti el diez por ciento, y lo da porque él recibe esa gracia de Dios, entiende esa gracia. Y eso es lo bonito de cuando nosotros comprendemos lo que el Señor nos da. Ok, quiere decir que el hilo conductor que encontramos en toda la Biblia y todo lo que hemos leído hasta ahora es la gracia de Dios. Nosotros no merecemos nada, todo es un regalo de Dios, y entonces podemos estar confiados de que Él nos puede dar paz, porque lo que necesitaba, me imagino, era la paz de Dios, ¿no? Estaba en medio de un conflicto y acababa de salir huyendo, y bueno, Él tiene esa visión donde Dios le regresa, le regresa la paz. De aquí podemos platicar qué sigue de la historia, y ahí quisiera ir con Dana y con Norma, acerca de a dónde llega y qué es lo que sucede. Empezamos. ¿Con la palabra de Norma y yo? No, tú Dana, platicanos. Jacob llega con Labán, que era su familiar, era pariente suyo, y llega, recuerdo, es el pozo, ¿verdad? Que llega con el pozo, la historia la encontramos en el capítulo 29. Entonces llega buscando, llega al pozo, tiene mucha sed, entonces justo viene llegando Raquel, la hija de Labán. Él venía buscando a Labán porque venía buscando refugio. Entonces le dicen, pues sabes qué, le empieza a preguntar por él, y la gente que estaba ahí alrededor le dice, ah, pues ahí viene su hija, que es pastora. Entonces ve a Raquel, una mujer que dice el hermano Elena, que tenía un hermoso parecer, una muchacha muy bonita, y llega y le da agua a él, y le da agua a él, perdón. Entonces Jacob queda enamorado de ella. Enamorado, flechado. Así, súper flechado con Raquel. Entonces llega así a Labán, con Labán, y le dice, ¿sabes qué? Pues me quiero casar con tu hija. Entonces Labán dice, pues sí, te la doy, pero trabaja siete años por ella. Y es que empieza a trabajar. Sí, le parecen pocos. Pero lamentablemente cuando cumple con su parte, en lugar de recibir a Raquel, a la que amaba, pues recibe a la mayor, porque esa era la costumbre. Lo engaña. Lo engaña, y él se siente frustrado, y ahí donde dice, me has engañado, se da cuenta que la mentira produce dolor. Así como lo había hecho antes. Le dice, trabájame otra semana, otros siete años, y te doy a Raquel. Y pues Jacob, se le aplica la ley del talión, ¿verdad? Sin que lo supiera Labán, le aplica. Ahora, vemos en la Biblia, quisiera puntualizar esto, como pues Lea no era amada por Jacob. Su papá la da sin que se le pida a ella la opinión. Pero la Biblia nos muestra en el Génesis 29, 31, como para Dios todos somos importantes. Y dice, dio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. En cambio, Raquel era estéril. Concibió Lea y le puso por nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. A mí me llena de fortaleza esta forma como Dios ve que Lea es menospreciada. Y me revela que aquí no hay protagonistas para Dios. Todos somos importantes y valiosos. Y atiende nuestra necesidad oportunamente. Y que muchas veces se nos olvida que Lea existe en la historia, ¿no? Normalmente escuchamos la historia como, pobrecito, pobrecito Jacob, que lo engañaron y le dieron a la otra hermana, pero pues al final pudo tener a Raquel y su historia de amor. Pero y Lea, o sea, como mujer, saber que tu marido no te ama y que tiene que estar contigo por obligación. Tenía que dormir con ella por obligación. Entonces, qué feo para Lea estar en una casa en donde ella no se sentía para nada amada. Y sin embargo, como nos dijo Normita y nos leyó, Dios la bendice. Y la bendice de una manera muy interesante. Primero, con el primer hijo que nos mencionaba y luego viene otro. Y finalmente, o no finalmente, sino también como parte de los hijos, es Levi, uno de sus hijos, y Judá, perdón. Y Judá les debe de sonar a nuestros queridos amigos que nos están acompañando. Hay una frase de cuando se refiere a Jesús, un título o una manera de referirse a Jesús como el león de la tribu de Judá, porque Judá viene de la descendencia de Judá. Entonces, de ahí viene Jesús, de ese linaje. Pero, ¿qué sucede con los hijos? Síguenos contando la historia. A mí me parece muy interesante porque la Biblia nos da a entender, ¿no? Que yo me imagino, estoy casi segura, que Raquel estaba acostumbrada a la atención, siendo la hermana bonita, la hermana menor, la amada. Entonces, ella estaba acostumbrada como que, es lo que yo me imagino, ¿no? Que ella estaba acostumbrada a tener lo que ella quería. Y ve que su hermana empieza a tener hijos. Entonces, Raquel le reclama a Jacob en el versículo 2, no es cierto, el primer versículo del capítulo 30. Dice, al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces, Jacob le contesta, ¿yo qué tengo que ver? Yo no soy Dios, yo no te puedo dar hijos. Claro. Entonces, Raquel empieza con lo de las siervas. Le dice, pues si yo no te puedo dar hijas, te doy a mi sierva Vila y llégate a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Así yo también tendré hijos de ella. Entonces, empieza, cuando ella le da hijos con su sierva, Lea ve que ella le está dando hijos con su sierva y ella también le da su sierva para que le siga dando hijos. Y entonces, ahí es en donde empieza a crecer la familia, con los hijos de las siervas y los hijos de Lea. Ok, y entonces estamos viendo cómo era importante en esos tiempos que tuvieran la mayor cantidad de hijos. De hecho, era importante también hasta hace poco tiempo en nuestra época, donde, no sé, familias que tuvieron siete hijos, diez hijos, doce hijos. En ese tiempo era muy importante porque era finalmente fuerza de trabajo. Entonces, era bien visto ante la sociedad el tener hijos y especialmente hijos varones. Y entonces, Jacob se llena, digamos, de hijos que luego van a protagonizar una historia muy bonita que veremos más adelante. Ustedes no deben de dejar de ver los episodios que van a venir a continuación. Pero aquí yo quisiera consultar al experto porque hay una pregunta muy interesante que le vamos a lanzar al experto en este momento. Dice la pregunta, durante este estudio podemos observar el carácter de Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú, Labán, Raquel y Lea. Y en estas historias encontramos todas las mentiras y los engaños cometidos. ¿Qué nos enseña esto sobre la naturaleza humana en general y sobre la gracia de Dios? Nosotros en las Sagradas Escrituras y de manera específica aquí en el libro de Génesis encontramos la historia de varios personajes muy interesantes como Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú, Labán, Raquel, Lea. Y en todas estas historias básicamente encontramos el engaño, la mentira. Y entonces algunas personas han tratado de justificar esto diciendo, ¿saben qué? Pues en la Biblia se menciona que algunos de los grandes personajes mintieron. Lo que nosotros tenemos que aceptar es que Dios nunca aceptará la mentira porque el padre de la mentira es el diablo. Eso es lo primero que tenemos que aceptar en justamente esto que está aquí. En segundo lugar, nosotros tenemos que recordar que muchas de estas personas estaban conociendo a Dios. No conocían a Dios como nosotros lo conocemos. Nosotros tenemos todo el mensaje de las Sagradas Escrituras. Ellos no tenían nada escrito como para poder decir, ¿saben qué? Dios nos dio un mensaje. Porque nosotros ya sabemos que Dios odia la mentira, ama al pecador. Por eso es que tenemos que recordar que muchas personas pueden mentir y no necesariamente esto estará de acuerdo con Dios. Muchas personas podrán engañar y no necesariamente esto está acorde con lo que Dios desea. Lo que Dios espera es que toda persona que se ha convertido por el poder y la gracia de Dios sea una nueva criatura y que si en algún momento de su vida, y conste, estoy diciéndolo aquí bien enfático, y si en algún momento de su vida miente, pueda recordar que hay perdón. Por eso es que cuando nosotros vemos el caso de Jacob, Jacob significaba su nombre engañador, pero se le cambia por Israel, aquel que venció en otras palabras, venció donde siempre había tenido problemas, quieren mentir, y ahora se convierte en una persona distinta, una nueva criatura para la honra y la gloria del cielo. Eso es lo que Dios espera. Por eso es que, ¿qué nos enseña? La naturaleza humana nos enseña. Podemos fallar, podemos caer, pero la gracia de Dios siempre está dispuesta a levantarnos, a perdonar nuestros pecados y a ser de nosotros personas diferentes, hijos del reino de los cielos. Muchas gracias a nuestro experto, el Pastor López, por esta interesante respuesta que nos deja reflexionando acerca del amor de Dios y que no debemos de juzgar, porque muchas veces juzgamos a las personas de esos tiempos pensando que nosotros somos mejores cuando nosotros somos igual o peor, porque ellos tenían menos luz, como nos dijo el experto. Nosotros tenemos la palabra de Dios ya aquí escrita y ellos no la tenían de esa forma. Pero bueno, tenemos que avanzar con la historia. Y entonces a Jacob le empieza a ir muy bien, pero ¿por qué siguió trabajando ahí, José Luis? ¿Por qué siguió con el suegro trabajándole tanto tiempo? Por dos razones, al menos yo encuentro dos razones. La primera es porque vemos que el temperamento de Jacob, o sea, Jacob era una persona sumisa, tranquila, apacible, podemos decir. Entonces, pues él no, él aguantaba, él tenía todo ese aguante de que, ah, me decías, lloraba un ratito, soportaba y seguía su camino, era de aguante. Lo segundo es porque tenía miedo de volver a... A ver a su hermano. A ver a su hermano. Imagínese, vengo huyendo de mi hermano y tengo que volver a ver a mi hermano. Y el hermano que era cazador, por si se nos ha olvidado, o sea, sabía cómo matar. Era miedo. Era que, exacto. Entonces, por esas dos razones, Jacob no se iba de su pariente a pesar de todo lo que estaba padeciendo. Ok. Dana también nos quería platicar de esto. Pero es interesante porque él sabía lo que se iba a enfrentar si se iba, pero se le estaba empezando a poner difícil acá donde él estaba. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Él empieza a progresar, ¿no? Con las tretas que hace con Labán, él empieza a crecer. Su ganado, ya tenía su familia grande. Pero entonces vemos en el capítulo 31, versículos 1 y 2, que dice así, Jacob oía las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. O sea, ya no lo querían. Ya estaban molestos porque veían que Jacob se estaba haciendo rico a costa de la riqueza de su padre. Entonces ya se le estaba empezando a poner difícil en donde él estaba. Qué agonía tan grande para Jacob, imagínense. Ya ahí donde estaba la presión y luego saber que al irse se iba a encontrar con su hermano. Y no solo eso. Y allí interviene Dios. Y no solo eso, decir que le estoy robando. Si el pobre ha trabajado más que todos ellos gratuitamente solamente para las esposas que tiene, para el pan que le estaban dando y todavía tienen la doce de decir, nos está robando. Es como... Y él trabaja bastante y entonces le dice a Labán, oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya es momento. Se preocupa por lo que acaba de decir José Luis. Él no tiene recursos en cierto sentido propios y con su familia. Él se quiere regresar a su tierra. ¿Pero es Dios también que le dice? ¿O cómo? Tú tenés un texto por aquí. En el capítulo 31, en el verso 13, dice, Yo soy el Dios de Betel en donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra. Vuelvete a la tierra donde naciste. Ahora viene la palabra de Dios y le dice, El Dios con el cual tú hiciste el voto es el mismo que te va a guiar. Sal. El Señor siempre cuando dice sal, es porque llevas la seguridad de que llevas esa bendición de Él. Claro. ¿A qué personaje les recuerda que Dios le dijo también que se saliera ya de ahí? Pues Abraham. Claro. Bien. Claro. Vete de tu tierra y ya con esa seguridad que Dios va delante tuyo. Entonces no importa lo que venga a continuación. Jacob le dice a Labán, bueno, ya es momento, recibe el llamado de Dios, ya es momento, dime cómo te pago, le dice el suegro. Y entonces ahí hacen un acuerdo y Dios lo prospera y lo prospera y lo prospera. Ahí hay otra enseñanza también. Dios nos prospera cuando nosotros confiamos en Él. Amén. Y hay un plan especial para nosotros. Es algo que nosotros no debemos de olvidar. De aquí podemos platicar que había sido un rodeo, dice, muy largo para Jacob, quien originalmente se había ido de su casa con un propósito, con un doble propósito. Entonces había, en resumen, se había, había huido de Esaú, pero también había ido a buscar esposa. Porque recordemos que su mamá le dijo, ¿sabes qué? Vete a buscar esposa, no de aquí, sino allá con mi parentela, gente que crea en el mismo Dios y demás. Y había tenido que trabajar durante mucho tiempo para poder estar lejos de su hermano, ¿no? 14 años. Tenemos que hacer un resumen de esto. Entonces Dios ya se le reveló a Jacob como el Dios de Betel. Betel es uno de los nombres de Dios, ¿no? Hay varias referencias al nombre de Dios aquí. Él, la determinación Él, tiene que ver con Dios. Entonces hay iglesias, de hecho, que se llaman así, Betel, porque es un significado muy bonito, la casa de Dios. Casa de Dios. Y entonces con esas palabras nosotros sabemos que Dios siempre lo estaba acompañando. Pero bueno, tenemos que concluir. Tenemos que ver qué aprendimos de esta lección. ¿Hay algún texto que nos quieras compartir, Normita, de lo que viene de esta lección? Bueno, sí, viendo la forma como Jacob se quiere apropiar de la primogenitura y redunda en mucho dolor para él y sus amados. Miren, la señora, la escritora Elena de White, en comentario bíblico adventista, parece un párrafo muy bueno que dice, Jacob pensó lograr el derecho a la primogenitura mediante el engaño, pero se chasqueó. Jacob pensó que había perdido todo, su relación con Dios, su hogar y todo lo demás. Y ella estaba como un fugitivo frustrado. ¿Pero qué hizo Dios? Lo contempló en su condición desesperada. Dio su desengaño y vio que habían en él elementos que redundarían para gloria de Dios. La gracia interviniendo y es una garantía para mí también que a pesar de mis yerros, de mis fallas, ahí viene la gracia. Para esas características que yo misma no veo o que no vemos, él las puede redundar para bien y para gloria de él. Y qué bonito saber que Dios siempre tiene un plan. Amén. Somos humanos, nos vamos a equivocar. Sí, pero si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, él va a encontrar la manera de que lleguemos a la meta final. Que es lo que se ha contado muchas veces esa analogía, del GPS, por ejemplo. Cuando te vuelve a enrutar, que tú tienes que llegar a algún lado y te metiste por una calle que no era, el GPS busca la manera de que con ese camino en el que te metiste, volverte a llevar a donde tienes que llegar. Entonces Dios, a pesar de nuestros errores, sabe trabajar con eso para que al final podamos llegar al destino final. La forma en que moldea nuestro carácter bajo nuestros propios errores. O sea, toma los errores y hace algo bonito de ellos. No nos deja a la deriva. Lo hizo con Jacob de una forma muy bonita. Salió sin nada, vuelve con todo. Amén. Amén. Pues yo creo que todos nos quedamos con esa lección. El hilo conductor definitivamente es la gracia de Dios. Y vamos a invitar a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando para que ellos también se interesen en estudiar la Biblia, en estudiar el libro de Génesis. Si nunca han tenido la oportunidad de leerlo, los invitamos para que lo lean. Hay historias fascinantes. Hay una historia muy especial después de la de Jacob, un descendiente de Jacob que vamos a estudiar más adelante, que está muy interesante. Se han hecho hasta películas de estas historias porque le llama mucho la atención el poder que tiene Dios para cambiar las vidas y darle un sentido a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Gracias.